Música Se abrió desconocido tu surgimiento vital y prehistórico cuando anunciada comenzaste a caminar. Hace 50 años comenzamos a escribir esto en Isla Dawson. Dos años después la terminamos en la ex cárcel pública. Logramos sacarla de la cárcel, llevarla al exilio y con la llegada de la democracia decidimos empezar a montarla. Y llegó creo el momento. Tiene una carga bien especial porque se conecta el pasado inmediatamente del 73, 74 donde estos jóvenes que estuvieron presos en Dawson hacían las canciones, tenían las músicas y de pronto hay un salto de tiempo que llega al 2023 y con nuevas personas, nuevos jóvenes que no estuvieron en ese tiempo a rehacer la obra, juntar estas generaciones, obviamente que tiene una trascendencia excepcional en la vida de los que estamos ahora, en este presente y por supuesto es lo que van a seguir. Para mí es súper importante poder contribuir a visibilizar una obra musical que fue creada en contexto de prisión política. En el caso de los compañeros que estuvieron en Isla Dawson y que compusieron esta obra y elaboraron su letra en un momento difícil de su vida en el cual estaban cumpliendo, estaban siendo prisioneros. Esto se construyó en una adversidad muy feroz, si podemos decirlo. Isla Dawson fue el campo de concentración más grande que hubo en Chile, en el extremo sur de Magallanes y el cuidado que teníamos que tener en enorme, puesto que en cualquier momento estos textos o la idea podía caer en manos de la guardia, del ejército, de la armada. Y no solo llevarnos un castigo, sino que perder todo el trabajo que estábamos haciendo. Afortunadamente logramos hacerlo de una manera muy sigilosa, trasladarla desde Dawson a otros campos de detención y tortura que habían en Magallanes, como el Regimiento Cochran, el Estadio Fiscal, el Regimiento Pudeto. Por todas esas partes también anduvo la cantata. En el exilio decidí grabarla de manera muy básica, muy artesanal. Esa grabación ha perdurado en el tiempo, fue hecha en un cassette de los años 70 y nos ha servido como evidencia, digamos, pero además para retomar tiempos, conocer cómo era, cómo se cantaba, cómo se leían los textos en ese momento. Es parte de la memoria que hay que recuperar, que hay que valorar, que hay que visibilizar, porque está relacionada con lo que son y representan muchos presos políticos que eran estudiantes, un momento, músicos, en fin. Creo que es súper importante hacerlo en este momento porque es parte de la memoria. de la memoria. Siento que un fuego irá junto e inmenso plaga con él, plaga con él, de terribles presagios, placados de terribles presagios. No solo lo significativo que es en sí, tanto para la sociedad como para la gente que vivió esto y que quiere expresarlo de alguna manera, también significa muchísimo dentro de lo que es como nuestra carrera musical, es una experiencia tremenda. La verdad me gustaría que vibren con estos ritmos que son latinoamericanos y que a veces están en segundo plano y que con esta obra la verdad es que resurgen y resurge también un mensaje muy importante que es el de Nunca Más. Me gustaría decir que queremos dejar algo, no sé si es un legado, pero queremos dejar a disposición sobre todo de la juventud, no tanto los textos, la melodía, sino lo que hay detrás de eso, el haber podido ante el horror de la maldad, de la adversidad, nosotros decidimos crear belleza, es decir, responder a la tortura, responder al encierro, decidimos crear belleza, como decía, y ojalá las generaciones futuras puedan entender el fondo. Gracias. Gracias.